Chilena del Colibri dice Y esa es la música de mi tierra Música regional Allá de la región tríquica Música Ay, 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 ay Música Con el sentimiento vamos a volver Música Música De cabeza Música Y así nos lo goza mi gente De la región tríquica Música Y arriba de la región tríquica Música 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 Música